Música Estoy intentando construir una nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo sola se mueva la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidarte o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo A otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo A otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Es tan difícil acostumbrarme a otra tan difícil acostumbrarme a pasear Es tan difícil acostumbrarme a otros summoners Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo